Hola a todas, a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer vídeo que estoy haciendo acerca de la luna en la astrología psicológica, evolutiva y terapéutica. En este vídeo voy a hablar de la luna por elemento, pero explicándoles cómo es la forma de vivir, sentir y procesar las emociones que tenemos dependiendo del elemento de nuestra luna. Porque básicamente existen cuatro formas básicas de sentir y de vivir lo que estamos experimentando, que de cierta forma también representa algo que nos limita, nos condiciona y nos restringe de cierta forma para los adultos en la forma en la cual podemos espontáneamente vivir aquellas cosas que nos afectan, que nos incomodan. Entonces el sentido de este vídeo es explicarles justamente eso. Les recuerdo algo muy importante, hay un primer vídeo donde hablo de la luna en la astrología psicológica y evolutiva a nivel general. Si no lo han visto, yo les recomiendo que lo vean. Hay un segundo vídeo mío donde hablo de la luna por signo. Pero ahí lo que estoy hablando es cuáles son los comportamientos, la energía a los cuales las personas se apegan, necesitan y dependen dependiendo del elemento de su luna, perdón, del signo de su luna y también cómo condiciona eso sus vínculos y sus relaciones de pareja, qué es lo que necesitan. En cambio en este tercer vídeo vamos a salir de esos temas por signo y vamos a entender las cuatro formas básicas de sentir las emociones. Así que sin más demora, vámonos directamente a eso. Vamos a hacer una introducción. ¿A qué me refiero yo con la forma de sentir antes de entrar en cada elemento? Básicamente la luna ha sido nuestra salvavidas, nuestra salvadora desde que somos niños. Cada uno de nosotros desde que éramos pequeñas, pequeños, fuimos apegándonos a ciertas energías, a ciertos comportamientos para sentirnos seguros. Pero también lo que la luna nos muestra es que tenemos una forma instintiva e inconsciente y automática. Miren la palabra que usé, instintiva e inconsciente y automática, de vivir y experimentar las emociones que nos incomodan, que nos afectan y que no nos gustan. Es decir, es como que si estuviéramos casi programados desde un pasado, desde algo que no controlamos y que simplemente surge, a que cuando pasa algo que me afecta a nivel emocional, yo actúe y viva lo que estoy sintiendo de una forma en particular. ¿Por qué? Porque de alguna forma, esa forma particular que tengo yo de vivir y experimentar de mis emociones, es como que me calmara o me hiciera creer que aquello que me está afectando ya no me afecta tanto. Es como una forma de compensar aquello que estoy sintiendo que es muy, muy incómodo y procesarlo de una determinada manera, porque tengo la creencia es que si lo vivo de esa determinada manera no va a doler. Aunque claramente eso no es verdad y es lo que les voy a ir explicando. Es vital que entiendan que este apego, esta forma de procesar las emociones, vienen del pasado del alma, un pasado previo a esta encarnación. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando alguien tiene la luna en aire, como vamos a ver en este video, la luna en aire tiende a cada vez que siente algo que le afecta, irse a la mente y desconectarse de sus emociones y ponerse a pensar, intelectualizar, buscar respuestas. Esa forma de vivir sus emociones es algo con la que la niña y el niño nace. Es como un protocolo de defensa que viene en su inconsciente. ¿Por qué? No lo sabemos, pero viene del pasado de su historia. O por ejemplo, es una niña, viene con una en fuego y su luna, ¿qué le dice cuando siente emociones incómodas? Que te duelen, que te hace sentir vulnerable, te dicen llénate de energía, ponte hiperactivo, enójate y muévete. ¿Qué sabemos? Que en el pasado del alma, esa forma de acelerarse, enojarse, ponerse hiperactivo, cuando estoy sintiendo algo que me afecta, es algo que viene del pasado del alma y que surge. Entonces, de cierta forma, en las niñas y en los niños, esta forma de vivir sus emociones va asociada a dos cosas. Primero, está asociada a cómo mamá o el medio ambiente familiar va a tender a nutrirlos o va a tender a comportarse. Si ustedes se fijan en detalle, cómo se comportaba su madre o cuál tipo de comportamiento de nutrición emocional, de manejo de emociones que tenía su madre con ustedes, van a darse cuenta que está asociado al elemento de la luna. Aunque, claro, siempre es importante que tengan esto súper claro. Yo hablo del elemento de la luna, hablo del signo de la luna, pero la luna está asociada a otros planetas y los otros planetas pueden cambiar y modificar mucho los comportamientos emocionales. Así que tenganlo súper claro. Entonces, se matiza. Por ejemplo, si alguien tiene un video, por ejemplo, en el video anterior de la luna por signo, yo hablaba de la luna en agua y me decían, no, es que yo no siento tanto las emociones, es que probablemente tienes a la luna asociada a Saturno o tienes a Saturno en la casa 4. Por eso, para la gente que le gusta la astrología terapéutica, para gente que le gusta la astrología psicológica, es importante profundizar en la luna, en profundizar en todos los planetas asociados a la luna, que para mí son instrucciones lunares que conforman un gran mecanismo lunar, que es clave para autoconocerme, ver mis patrones emocionales y para entender también a mis clientes, a mis pacientes, a mis consultantes, porque así logro entenderlo, tanto niños como adultos. Bueno, eso es justamente lo que enseño yo en la formación de astrología terapéutica. Vamos a ver que casi un tercio de la formación es luna, luna por signo, luna asociada a todos los planetas, interpretación del mecanismo lunar. Ahora ya, ya que hemos definido un poco este punto de apego, que viene también de la niño, viene de la familia, es importante que también entendamos algo. Esa forma instintiva y automática de procesar las emociones en los niños, se vuelve la forma de procesarlas en los adultos. Es decir, el niño con luna en aire, que no quería sentir, sino que se iba a la mente, va a tender a hacerlo también de adulto. ¿Cuándo? Cada vez que yo esté viviendo una emoción que me afecte o que me incomode, que me duela, que me haga sentir vulnerable, yo voy a tender a usar el protocolo del elemento de mi luna. ¿Y qué restringe? Que lo que restringe es que, por ejemplo, si está pasando algo que me afecta, y yo me estoy sintiendo mal por ello que me está afectando, y me estoy condicionando por aquello que me está afectando, estoy perdiendo la posibilidad, de cierta forma, de decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me duele? De cierta forma, la forma, el protocolo lunar, vamos a decirlo así, el protocolo lunar, la forma condicionada de vivir mis emociones, vamos a darnos cuenta que es una forma que el adulto tiene de desconectarse de la niña interna vulnerable que siente emociones. O sea, la luna en aire, cada vez que se pone a pensar de qué está huyendo de la niña vulnerable dentro de sí, la luna en fuego que está corriendo hiperactiva, ¿de quién está huyendo? De la niña vulnerable dentro de sí, del niño vulnerable dentro de sí. La luna en tierra que congela sus emociones para no sentir, no siente. ¿De qué se está desconectando? De la niña interna vulnerable dentro de sí. Y las personas con luna en agua no huyen de su niña interna. La luna en agua tiene unas excepciones en ese sentido. Los adultos con luna en agua no es que huyan de su niña interna, sino que cuando sienten algo que los afecta, se vuelven uno con su niña interna. Ese adulto, ese adulto con luna en agua, en cáncer, písico, escorpio, cuando siente algo que le duele, es uno. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Que alguien la contenga y la proteja, porque perdió la capacidad adulta de poder contenerse y protegerse. Ahora que quede claro, estos protocolos que voy a entrar a explicar en detalle, no son para toda la vida, no son una regla. De hecho, todo lo contrario, desde la astrología evolutiva, entendemos que esos protocolos se van cambiando y evolucionando y madurando. De hecho, ese condicionamiento que restringe el comportamiento, si la persona lo logra madurar, permite que genere dones, talentos y habilidades de nutrición que permiten justamente que aprenda a conectarse con su niña interna, o en el caso de luna en agua, de ver a su niña interna y sea capaz de contenerla y calmarla. El lugar permite espontaneidad emocional. ¿Por qué? Porque imagínense que yo salgo a vivir mi vida, me conecto con mi sol. Miren, ahí de hecho se está poniendo el sol. El sol es mi corazón, es la heroína, el héroe de quien soy yo, es la protagonista de la vida que quiero vivir. Y yo tengo un protocolo lunar que me condiciona la forma de manejar las emociones que me afectan o me duelen. Entonces yo salgo a vivir mi vida y qué sé yo, que me voy a encontrar con experiencias dolorosas. Entonces yo salgo a vivir, me pasa algo que me afecta y mi forma de procesar mis emociones me va a condicionar en un comportamiento, en un guión. ¿Y cuál va a ser eso? Me va a desconectar de realmente vivir y ver qué estoy sintiendo. Porque estoy en un patrón automático que huye del dolor. Entonces mientras yo huya del dolor, no soy capaz de enfrentar la vida como un adulto. Porque los adultos, los adultos solares, no huimos del dolor. ¿Me entienden? Los adultos solares vamos a salir al mundo y nos vamos a encontrar con el dolor y vamos a tener que ser capaces de contener esa parte vulnerable para que no restrinja nuestras experiencias, sino que para que nosotros podamos realmente conectarnos con lo que nos pasa y desde ahí tomar decisiones, hacer movimientos que nos permitan seguir avanzando en nuestra vida. No sé si me logro explicar. Entonces ya, vámonos de lleno, entremos de una a lo primero, que es la luna en aire. Pero antes, antes, voy a separarlo en grupo. La luna en aire y la luna en agua son lunas que tienen cierta particularidad parecida. ¿Cuál es la particularidad de la luna en aire y la luna en agua? Que tienden a separar lo que es la mente y la comunicación del corazón, las emociones del sentir. Básicamente, nosotros, ¿qué sabemos? Que tenemos una mente que busca respuesta, que piensa y analiza y que habla y tenemos emociones y sentimientos que se sienten en el cuerpo. Para las lunas en aire y la luna en agua, estas dos cosas, el protocolo infantil prohíbe que ocurran al mismo tiempo. Luna en aire va a separar su mente de su corazón quedándose en su mente cuando algo le duela. Luna en agua va a separar su mente de su corazón y de sus emociones cuando se sienta mal prohibiendo la mente y quedándose en las emociones separando ambos estados. Entonces, lunas en aire, llámese lunas con, lunas en géminis, en libra y en acuario. ¿Cuál es la forma de vivir y procesar las emociones? Desde la mente. Imagínense algo, imagínense esto, una luna en aire vive algo que le duela a nivel emocional. Hay una sensación sentida incómoda porque las emociones se sienten en el cuerpo. ¿Qué es lo que hace el protocolo lunar de la luna en aire? Dice, no sientas, desconectate de la sensación física y pon toda tu atención en la mente buscando respuestas, tratando de entender y encontrar una explicación a por qué está ocurriendo esto que está ocurriendo, qué te duele, qué te incomoda, qué te hace sentir mal. De cierta forma, ¿qué podemos decir? Que la luna en aire cree que encontrando respuestas aquello que le duele va a dejar de doler. Pongamos un ejemplo así bien extremo. Imagínense que yo tengo una relación de pareja y la relación se termina. Me duele profundamente. ¿Qué es lo que hace la luna en aire? Se pone a pensar qué está ocurriendo, qué está pasando. Como que te dando a entender por qué se acabó la relación. Si logro encontrar una respuesta más o menos coherente se calma y dice ah ya logré entender se acabó por esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el dolor emocional sigue estando porque me sigue doliendo haber terminado. Por lo tanto se vuelve a activar la mente buscando más respuestas. Entonces ya básicamente ¿qué quiero darte decir? Que no hay ninguna respuesta que te puedas dar que logre compensar el dolor que tienes dentro de ti. Es por eso que cuando las lunas en aire están viviendo algo que las tiene muy mal a nivel emocional ¿qué es lo que hace? Primero se estresa su sistema nervioso. Les cuesta se pone muy nerviosa. Les cuesta dormir. Les cuesta descansar. Se hiperactiva la mente. De hecho la mente se puede sentir sobre todo si están pasándolo muy mal pueden sentir que se empiezan a volver locos a nivel mental. También ¿cuál es otra característica de la luna en aire? La tendencia a hablar y verbalizar. ¿Qué te dice la luna en aire? Oye cuando estés mal aire ¿y qué es aire? Comunicación. Entonces vamos a ver que hay excepciones hay personas con luna en aire ya sea porque tengan un mercurio mal aspectado complejo o porque no sé la luna está en la casa 12 son temas más técnicos o porque tienen una configuración luna Saturno muy intensa muy desarmónica que pueden ser que no se comporten de esto pero la gran mayoría de la gente sí se comporta de esta manera. ¿Cuál es la forma de comportarse de esta luna en aire? de hablar, 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 hablar es como que porque de cierta forma cuando hablo no siento y la habla y la verbalización no carga emoción. Te cuento todo lo mal que me siento te cuento todo lo que me está pasando de forma muy extrovertida es como que me calmara a nivel emocional pero cuando dejo de hablar ¿qué es lo que surge? La angustia y el dolor emocional. De hecho vamos a ver que las personas con luna en aire tienden a estar buscando muchas veces estímulos mentales ya sea estar leyendo un libro estar viendo videos en YouTube necesitan ruido como que el ruido las calma y cuando necesitan más ruido cuando más mal están a nivel emocional porque yo uso más mi luna cuando más mal estoy y más la necesito ¿se entiende? Entonces ¿cuál es otra característica de la luna en aire? y con esto cierro la luna en aire que de hecho desconectan la mente del corazón como aprendieron a no sentir su emoción en el cuerpo esto es clave aprendieron su estructura emocional se desconectó del cuerpo entonces ya les cuesta saber qué es lo que están sintiendo entonces justamente ¿cuál es el problema de la luna en aire? que no saben lo que sienten por eso se ponen a pensar qué es lo mejor cuál es la mejor opción cuál es la mejor alternativa elijo esto o elijo esto otro por eso las esencias florales de Bach para la luna en aire son esencias florales para conectar mente con corazón para dejarle preguntarle a otro y para poder conectarte con lo que tú realmente estás sintiendo entonces ese es el protocolo eso es lo que repite el adulto cada vez que le pasa algo los adultos las personas con luna en aire no se dan ni cuenta cuando tienen la mente muy loca o no paras de pensar es que hay algo que lo está afectando a nivel emocional porque cuando están tranquilos su mente también está tranquila entonces ¿cuál es el primer consejo para el luna en aire? medita medita y medita para que te des cuenta de cómo se descontrola tu mente segundo algún tipo de terapia o técnica que te lleve a conectarte mucho con tu cuerpo para aprender a ver cómo se sienten las emociones en el cuerpo aprender y esto es una educación que te tienes que hacer a nivel emocional y tercero aprender a entender y entender y darte cuenta que las respuestas no están en la mente las decisiones importantes de tu vida no están acá en la mente sino está en tu sensación emocional entonces para cerrar la luna en aire fíjense me pasa algo como la luna en aire se me activa la mente no paro de pensar entonces aquí tengo que darme cuenta digo oye ¿será que algo me está afectando? que estoy pensando tanto y ahí la meditación es clave me centro y me doy cuenta que sí que hay una sensación emocional extremadamente incómoda en mi cuerpo oh que desagradable ya me pongo a pensar más no 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 que empiezo a hacer ahí me empiezo a conectar con la sensación física emocional para ver qué está pasando ahí qué está guardado ahí y ahí es donde se produce el milagro porque cuando la luna en aire dejan de escaparse de sus emociones y sienten realmente por ejemplo en ese caso de que terminé la relación y me duele y estoy buscando explicaciones más que buscar una explicación tiene que ver con realmente sentir el dolor unir la mente con el corazón con la emoción física para decir oh me duele esto y ahí es cuando se genera el don lunar cuando una luna en aire lleva la mente a la emoción y realmente se abre a sentir y ver ese dolor emocional se produce una sensación de calma y contención real ahí la luna en aire es calma de mirar ver y sentir y ahí soltar lo que está pasando y si esto se desarrolla como un hábito se puede desarrollar la capacidad de saber mucho más qué es lo que quiero qué es lo que necesito en vez de andar preguntándole a los demás y andar cuestionándomelo luna en aire ahora ¿qué es lo contrario a esto? la luna en agua lo opuesto ¿qué le dijo la luna en agua a los niños con luna en agua a las niñas con luna en agua? le dijo desde pequeña tú está prohibido que pienses analices busques respuestas de lo que te está afectando y doliendo a nivel emocional básicamente le dijo cuando tú sientas algo siéntelo con todo fúndete con esa emoción esa sensación en el cuerpo esa sensación emocional que se apodera de ti y no solamente de esas emociones tuyas me refiero de tus emociones sino también siente con todas las emociones de los lugares donde estás de la gente que está a tu alrededor es por eso que yo digo que las personas con luna en agua tienden a ahogarse porque es básicamente siente con todo 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 bueno yo lo expliqué en los otros videos ¿qué es lo que hace la luna en agua para sobrevivir ante esto? básicamente se desconecta se desconecta de la realidad y se va a mundos de fantasía de agua donde está segura o sea cuando la luna en agua está mal se disocia porque si seguía acá se ahoga o va a buscar ¿quién? que un familiar una pareja alguien que la quiere mucho o que ella quiere mucho o que él quiere mucho esté cerca para contenerla contenerlo ese es el patrón pero ahora me quiero centrar más que nada en el tema emocional cómo procesan las emociones la luna en agua de verdad el aire la comunicación y el entender está prohibido por eso es que a la luna en agua les cuesta mucho hablar de lo que sienten les cuesta mucho hablar de lo que les pasa son súper introvertidas no andan expresando después de esto yo he escuchado muchas luna en agua que me dicen que les molesta cómo la luna en aire hablan tanto de lo que les pasa ellas no la luna en agua lo que está esperando es que la pareja o la persona que ellas quieran sea un verdadero telépata telépata alguien que las pueda leer sin lenguaje verbal y que sepa claramente cómo contenerla están esperando una contención infinita de parte de lo otro entonces cuál es el efecto de que de ahogarme en mis emociones y no poder qué significa ser objetivo significa como mirar el contexto por ejemplo pasó algo que alguien te trató mal la luna en agua se siente y se ahoga con esa emoción y si tú le dices oye pero mira si no fue para tanto o fíjate esta persona te trató mal porque tuvo un problema antes y por eso se enojó normalmente las personas con una luna en agua ese tipo de explicaciones no les sirven porque está prohibido llevar la mente llevar la claridad llevar la razón a eso que estoy sintiendo por eso me puedo sentir por mucho rato por eso las cosas me pueden afectar mucho y por eso cuando alguien que yo quiero me dice hablemos expliquemos verbalicemos lo que está pasando no van a querer hacerlo y ahí se ahogan y ahí se atrapan y pueden pasarlo muy mal las emociones que están viviendo entonces ahí donde les dije yo hace un rato que la luna en agua se fusiona con su niña interna con su niño interno porque ese adulto que está ahogado en su emoción en ese dolor en esa sensación de abandono traición engaño lo que sea que está sintiendo es una niña es el niño entonces ¿cuál es el primer consejo para la luna en agua? es cuando te ahogues respira esto no es fácil ustedes creen que esto no es fácil ustedes dicen pero es obvio que tiene que respirar para calmarse no a lo mismo que para una persona con luna en aire no es fácil dejar de pensar para conectarse con el cuerpo para una persona con luna en agua que está sintiendo tanto no es fácil decir voy a respirar porque eso es decir contra la instrucción lunar pero el respirar permite que entre el aire entre la objetividad segundo que es muy importante tratar de mirar desde afuera las situaciones que están ocurriendo por ejemplo me pasó algo en el trabajo que me afectó me pasó algo con mi familia con mi pareja que me afectó voy a cerrar los ojos voy a respirar y me voy a imaginar de afuera la situación eso es llevarle mente a la emoción fíjense con la luna en aire era llevar la mente hacia el agua aquí es llevarle el agua hacia la mente es al revés el movimiento estamos uniendo lo que está disociado por protocolo lunar entonces esta luna en agua esta persona es capaz de observar la situación y así puede ver lo que su luna le prohíbe ver el contexto y no solamente eso cuál es el mejor regalo que puede mirarse también a sí misma fíjate a ti misma qué te pasó cómo te sentiste porque cuando esa luna en agua vea se ve a sí misma qué es lo que va a ver la niña el niño vulnerable frágil y ahí qué es lo que surge porque el don lunar surge sin esfuerzo surge simplemente si hacemos el trabajo contrario al protocolo automático qué es lo que surge una capacidad de amar y contener a su niña interna que les permite volverse menos dependientes de los demás ahora alguien me va a decir oye tengo luna en agua y no soy así bueno no me ahogo con mis emociones hay dos cosas claras que tengo que explicar los hombres con luna en agua tienden a así como el agua es líquida se puede congelar los hombres con luna en agua tienden a ser congelados a nivel emocional o sea los más duros y fríos normalmente a nivel emocional que ustedes pueden encontrar son hombres con luna en agua no porque no sientan sino que sienten tanto que el contexto machista de nuestra sociedad les prohibió sentir pronto se rigidizaron porque era como o me congelo o me ahogo con las emociones y prefieren congelarse y también puede ser lo contrario que pase que estas personas o sea no lo contrario que hayan otras instrucciones por ejemplo Saturno asociado a la luna que es como la típica o Saturno en la casa 4 que congele el mundo emocional lunar de estas personas con luna en agua y así no expresan no se muestran tan emocionales aunque por dentro si lo son por más que digan no yo no siento nada yo soy autosuficiente por dentro que es lo que anhelan que las abracen que las contengan y que las amen ahora vámonos al tercer grupo que es las lunas en fuego lunas en fueguito 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 esto funciona nada que ver no es mente separada del corazón no 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 básicamente ¿qué es lo que hace la luna en fuego? la luna en fuego obviamente dice que las emociones agradables me gustan así que no hay problemas con eso cualquier emoción desagradable es problema emociones de vulnerabilidad de miedo de soledad de abandono de rabia cualquier emoción incómoda la luna en fuego ¿saben lo que hace? mira ¿qué sé yo tengo la luna en fuego? yo no tengo pero imagínense algo me está afectando a mí a nivel emocional ¿y qué es lo que hace el protocolo lunar? agarra esa emoción que estoy sintiendo y la tira al fuego el fuego imagínense es como que la luna en fuego tiene un fuego dentro una hoguera ¿y qué es lo que pasa cuando yo le tiro cosas al fuego? el fuego se enciende y libera energía entonces ¿cuál es el efecto? aquí hay tres cosas que tienen que tener clara la luna en fuego primero cada vez que me pasa algo que me afecta a nivel emocional genero más energía que me pone más hiperactivo y no dejo de moverme quiero hacer cosas me acelero entonces una luna en fuego cuando más mal está a nivel emocional más emociones incómodas a tirar fuego y más energía tiene y más hiperactiva se vuelve segunda característica la represión de todas las emociones genera ansiedad o sea una cosa que sale de este fuego es mucha mucha ansiedad para mí es la luna más ansiosa de todas de hecho esa ansiedad es la que alimenta el movimiento no me puedo quedar quieto porque siento mucha ansiedad la luna en fuego que es la más potente asociado a esto a la ansiedad es la luna en sagitario porque la luna en sagitario no expresa la tercera característica que es rabia la luna en sagitario más bien sonríe es agrimo en interés perferral se siente está muy ansiosa por eso trata de hacer cosas para paliar esa ansiedad y le cuesta mucho mostrar lo que realmente se sienta lo que realmente siente aunque se sienta muy mal y la tercera característica de la luna en fuego ¿cuál es? sobre todo para la luna en aria y para la luna en leo es explosiones emocionales desbordes emocionales este fuego que sale sale como una explosión entonces una luna en aria y una luna en leo cuando está mal se enoja explota es fácil de y realmente fíjense es muy fácil que explote pero normalmente después se calman y se tranquilizan estoy bien estoy tranquilo estoy contento ya me calmé ¿por qué? porque ese es el protocolo de mi luna para poder calmarme y una cuarta característica de la luna en fuego es que su luna el fuego es un elemento muy individual entonces cuando está mal a nivel emocional aparte de ponerse más ansioso más hiperactivo más rabioso se pueden poner mucho más individualistas y les cuesta mucho ver al otro la luna en fuego le cuesta ver al otro a la luna en aire le cuesta ser empático con el otro porque la luna en aire no quiere sentir entonces cuando llega alguien a la luna en aire le dice siente lo que yo siento la luna en aire no trabajada dice no, no quiero sentir hablemos mejor de lo que pasa la luna en fuego pasa lo mismo no quiero sentir tu vulnerabilidad me da rabia tu vulnerabilidad me ahoga tu vulnerabilidad entonces son todas características de la luna en fuego ahora ¿cuál es la trampa? si yo tengo luna en fuego fíjense las emociones de vulnerabilidad de fragilidad son agua y la luna en fuego ¿qué es lo que tiene miedo? esa parte inconsciente chica niña interna cree que el agua de la vulnerabilidad va a apagar su fuego interno y eso no puede ocurrir porque si yo tengo luna en fuego yo soy fuego yo soy una hoguera entonces tengo que dejar de tenerle miedo a mis emociones para darme cuenta que mi fuego puede ser capaz de contener cualquier emoción que esté sintiendo ¿y cómo se hace eso? primero que nada luna en fuego la ansiedad la ansiedad la ansiedad la ansiedad si te cuesta mucho manejar la ansiedad yo te diría que hagas algún tipo de terapia que te ayude a conectarte y ver qué hay debajo de esa ansiedad porque debajo de esa ansiedad está el miedo el dolor la angustia el abandono etcétera segunda cosa la rabia luna en fuego si tienes mucha rabia especialmente si tienes luna en Aria luna en Leo el consejo justamente es métete a algún tipo de terapia que te muestre qué hay porque te puedo apostar que si tú profundizas en tu rabia vas a encontrarte con mucho dolor y tristeza y entre más puedas ir a mirar ese dolor y esa tristeza más vas a poder descargarla y qué va a pasar la rabia va a ir disminuyendo y la ansiedad y la depredactividad también ahora tú vas a seguir siendo alguien energético que necesita hacer deporte que necesita hacer descarga eso no es tan duda es simplemente este patrón de andar tan acelerado tan impulsivo tan rápido tan enojado y tan ansioso para que puedas ser capaz de qué de que cuando pase algo que te afecte te puedas quedar más quieto a ver me está afectando algo me quiero mover qué está pasando esto es y mi fuego me da fuerza y mi fuego me da potencia y mi fuego calma a mi niña interno no tengo que huir de él sino que soy capaz de contenerlo porque soy pura potencia y el hecho de ser más empático con mi niña interno con mi niña interno de sentirlo que va a permitir que sea más empático con quién con los otros seres humanos que no soy tan empático y ahora por último ah ese es el 2 luna 3 luna en fuego y ahora por último el cuarto punto luna en tierra cómo funciona la emoción la luna en tierra bueno la luna en tierra es la más práctica la luna en tierra la luna en aire dice a la mente la luna en fuego a correr de ello o me enojo la luna en agua me ahogo en eso la luna en tierra dicen saben que yo no quiero sentir nada es como que la luna en tierra desde pequeña aprendió que su niño interno tiene que callarlo amarrarlo amordazarlo y enterrarlo bajo tierra la luna en tierra aprendió a restringir sus emociones estas sensaciones físicas que surgen las reprimo conteniéndome y apretándome a nivel físico la rabia el desborde emocional también lo reprimo y lo contengo aunque claramente alguien puede decir hoy yo tengo luna en tierra y me enojo y soy impulsivo y es rabioso sí pero eso tiene que ver por otros planetas asociados a la luna por eso insisto les invito a tomar la formación conmigo donde yo explico esto en detalle esto es lo básico no es lo mismo tener una luna por ejemplo no es lo mismo tener una luna en Aries con Asola que una luna en Aries con Neptuno o no es lo mismo tener una luna en Cáncer que una luna en Cáncer con Saturno y ese armónico el comportamiento es completamente diferente y para entender cómo funcionas tú y cómo funcionan tus pacientes tus consultantes tienes que entender el mundo completo a nivel emocional si tienes cualquier duda de esto también yo te invito a que veas el curso gratuito que está en mi página astroterapeutica.com hay un curso gratuito donde explico también esto más en detalle donde explico viene el mecanismo lunar entonces volviendo luna en Tierra aprenden a no sentir se reprimen a nivel emocional se tratan de volver perfectos para no descontrolarse no desbordarse porque lo más importante no es sentir ni expresar lo que siento ni ir por lo que yo quiero o siento sino que lo más importante es luna en Capricornio cumplir con las metas los objetivos y los mandatos familiares ser maduro responsable luna en Virgo más importante ser perfecto ayudar a los otros decir que sí vamos a que a un en Virgo le cuesta poner límites no sabe decir que no por lo tanto su mundo emocional tiene que contenerse imagínense a un en Virgo pasa algo que le afecta le enoja y en vez de explotar se contiene y se pone quizás un poquito práctica para resolver la situación y después se olvida pum el luna en Tauro el luna en Tauro quiere que le hagan cariño que le hagan comida ahí sí se calma pero igual se desconecta de lo que está sintiendo entonces ¿qué es lo otro que hace la luna en Tierra? cuando está mal me dice la luna en Tierra terminó con la pareja la luna en aire terminó con la pareja no para de pensar se estresó no duerme 10 días la luna en agua está ahogada buscando ayuda la luna en fuego anda rabiosa impulsiva acelerada insoportable porque está súper mal a nivel emocional o si está la luna en Sagitario anda con ansiedad que no se la puede no para de sonreír aunque haya terminado su relación de pareja eso sí sola quizás se da permiso para llorar pero cuando está con otros sonríe si la luna en Tierra está mal creo que me entienden está mal le duele pero no se lo permite sentir ¿y qué es lo que hace? trabaja ordena come si es la luna en Tauro o trabaja también si es la luna en Tauro o va a comprar cosas si es la luna en Tauro pero si es la luna en Tierra Virgo Capricornio trabaja, trabaja ayuda, ayuda hace cosas porque esa es su forma de justamente de procesar sus emociones entonces se hace la loca como que no tuviera que sentir sino que trabaja y eso limita su presión emocional ¿por qué? porque hay cosas que la afectan y ese patrón lunar lo único que permite lo único que impide es que ella pueda ser más vulnerable y se va realmente calmar lo que está sintiendo porque la luna en Tierra ¿cuál es el don de la luna en Tierra? poder contener las emociones poder contener el agua como una vasija pero la luna en Tierra en vez de hacer eso poner una represa al mundo emocional y su don es justamente que si de a poco van desrigidizándose desbloqueando los bloqueos físicos rescatando el niño interno liberando el dolor y el trauma empiezan a ser capaces de contenerse y ese contenerse les da una herramienta gigantesca para no hacerse los locos con los que están sintiendo sino poder seguir avanzando con los que están sintiendo pero que su camino esté mucho más conectado con lo que sienten ustedes van a decir pero para qué para qué tengo que sentir básicamente por el siguiente motivo si tienes luna en Tierra es difícil que te conectes con tu corazón con lo que realmente eres porque esta barrera de tu luna en Tierra bloqueó todo bloqueó la luna bloqueó el sol bloqueó todos los planetas bloqueó todas las emociones entonces cómo puedes ser tú la protagonista de tu vida el madurar tu luna te permite ser capaz de contenerte lo cual te va a permitir conectarte con lo que sientes y así vas a poder llevar la vida hacia la dirección que tú quieres y más encima realmente vas a ser capaz de contenerte no hacerte loco con lo que estás sintiendo entonces consejos terapias de bioenergética terapias de liberación emocional cualquier terapia que desbloquee el cuerpo segundo esencias florales muy amorosas para ir sanando y liberando el dolor emocional nada que apure esto me van entendiendo tercero importante trabajo del niño interno porque la luna en Tierra puede ser muy dura con su niña niño interno y así vamos activando los dones y los regalos que tiene cada luna una cosa importante la luna en Tierra le tiene terror al descontrolarse a nivel emocional por eso la luna en Tierra cuando ven a alguien desbordado así como en catarsis quieren salir corriendo la luna en Tierra porque tienen una niña interna desbordada de dolor y por eso lo rechazan externamente una luna en Tierra tiene que darse cuenta que sentir no es igual a desbordarse pero quizás por un pequeño momento de tiempo puede explotar así pero después van a ser capaces de sentir contener conectarse con quienes son nutrir y así avanzar en la vida eso es del regalo que les quería hacer el día de hoy porque gente queremos cambiar el mundo pero primero tenemos que cambiarlo nosotros mismos y si seguimos funcionando como niños inconscientes niños mimados que están completamente atrapados en su forma de procesar las emociones que es lo que pasa no somos empáticos con los demás no somos empáticos con nosotros mismos seguimos atrapados los mismos patrones miren nos criticamos a la sociedad que no cambia pero nosotros tampoco cambiamos seguimos los mismos patrones buscando seguridad contención y protección entonces maduremos nuestra luna usemos los dones que tenemos que son nuestro regalo que son nuestro derecho de reclamar que nunca nos enseñaron a vivir porque a nadie nadie nos enseñó a madurar nuestras emociones de niño nadie nos enseñó oye tú tienes luna en fuego funciona así tienes luna en aire funciona así tienes dones si te enseño de esta forma tú puedes transformar tu forma de sentir lo cual te va a generar muchas habilidades no nos enseñaron entonces como adultos tenemos la responsabilidad de madurar a nivel emocional y quiero que entiendan algo súper claro esto no es algo que se hace un día para otro esto requiere tiempo requiere maduración y requiere un trabajo continuo porque nunca vas a dejar de sentir si tú crees que sanar tu luna significa dejar de sentir emociones no sanar tu luna y madurar tu luna significa cómo puedo aprender a contener mis emociones y procesarlas como un adulto de manera de poder seguir avanzando en mi vida y de manera que no me muera de dolor sino que pueda contenerlo eso les recuerdo si quieren estudiar conmigo astrología terapéutica evolutiva psicológica tanto para niños como adultos está mi escuela online astroterapéutica con la formación que pueden comenzar cuando quieran desde cualquier lugar del mundo la formación tiene 200 horas de video tiene clases todos los meses conmigo 5 horas para responder preguntas y para analizar cartas y tienen 2 años de acceso a los contenidos y también si están en España la buena noticia es que parto ahora en mayo la formación semipresencial que es básicamente la formación online con módulos extra en España abajo voy a dejar la información con todo para que puedan buscar tanto la formación online 100% online y la formación semipresencial en España les mando un besito se me cuidan mucho y que estén muy muy bien